El manual de introducción a la psicología cognitiva que estamos presentando ha sido financiado por la Comisión Sectorial de Enseñanza de la Universidad de la República. La mayoría de los autores de los capítulos son docentes de esta universidad y realizan actividad de enseñanza e investigación sobre los contenidos que han escrito. Para fortalecer los aprendizajes hemos creado un sitio web dedicado a complementar la versión impresa del libro. En el mismo encontrarás el libro en formato digital para su descarga. Asimismo hay un montón de otros recursos que te permitirán profundizar en los distintos contenidos de los capítulos. Encontrarás videos donde los autores explican de forma breve los principales aspectos de su capítulo. También un glosario en formato wiki que además de leer las definiciones te permitirá incorporar nuevas entradas y ampliar las definiciones en la medida que vayas logrando nuevos aprendizajes. Encontrarás también enlaces y variados recursos web que te permitirán profundizar en los distintos temas de los capítulos así como recursos de enseñanza como por ejemplo aprendizajes basados en problemas. Además en el sitio encontrarás para cada capítulo preguntas de autoevaluación que te permitirán poner a prueba el avance en la lectura de cada capítulo. Esperamos que entre todos podamos hacer un uso intensivo del sitio que nos permita mejorar la calidad de la enseñanza de la psicología cognitiva en nuestro país.